Todo mal entre Alfa y Ariel. La situación entre Alfa y Ariel es insostenible. Obviamente que todo culpa del pesado de Ariel. Es insoportable ese tipo. La situación se volvió insostenible rápidamente. No le costó mucho a Alfa odiarlo a Ariel. La cosa es así. Entra Ariel, con información de afuera. Se había enterado todo el escándalo de Alfa con Coti cuando trataron de abusador. ¿Ariel qué hizo? ¿A dónde apuntó? De manual. A eso. Un día a Alfa no se le ocurre mejor idea que hacerle un chiste a Camila que estaba durmiendo y meterle un día de la boca. Eso fue lo que utilizó Ariel para ir a meterle el dedo en la llaga y otra vez dejarlo en ese horrible lugar a Alfa. Alfa, que no se tome una, fue y le dijo Vos a mí no me hables nunca más, querido. Sos un falso. Cosa que en lo personal creo que tiene razón Alfa. Ariel es un insoportable. Un falso. Entró con información de la afuera a querer jugar un juego muy obvio. Además de ser pesado y ridículo, lo está buscando todo el tiempo Alfa. Lo está provocando. Alfa le dijo claramente No me hables nunca más. Se volvieron a agarrar hace muy poquitas horas porque Ariel lo busca, le busca charla y Alfa le volvió a aclarar No me hables. No quiero hablar con vos y él insistía Pero eso te dio algo que tenemos que convivir. No, no le hables, loco. Te explico claramente que no le hables eso de alguna manera No quiero ser exagerado Podría ser una manera de aclarar a una persona que si no me hables Vos le insistís, lo provocás, lo tosigás Y es un pequeño acoso de alguna manera. Y además la cosa no terminó acá. Después de esta discusión Que Alfa le dijo No me hables más Y él le dijo Yo te voy a seguir hablando Alfa se puso limpia la pileta Le pidió por favor de buena manera Che Ariel No te metas en la pileta porque la estoy limpiando Y la vas a ensuciar toda ¿Qué hizo el imbécil? Se metió de nuevo a la pileta Ariel está haciendo un juego Obvio, provocador e insoportable En esta lo banco a Alfa Afuera Ariel Te queremos ver afuera de la casa